¿Cómo avanzar? ¿Y que el peligro es que puedan dominar el petróleo? Hombre, ¿para qué van a dominar el petróleo si usted se lo vende todo a los Estados Unidos? Pero en fin. Una broma. Hay dos paradojas. Hay dos paradojas en nuestra UNASUR últimamente. Primero, me entretuve analizando los cinco años anteriores a la constitución de UNASUR, ya en el 2004. Y los cinco años posteriores a la constitución. Y resulta que hay más conflictos, más desavenencias, más adjetivos y más enfrentamientos entre nuestros países que cuando no existía UNASUR. Explíqueme usted, ¿qué extraña coincidencia es esa? Y en segundo lugar, al existir más conflictos, tenemos una imagen deteriorada del continente en el exterior. Esto me preocupa mucho. Y por falta de respeto entre nosotros, entre nosotros, por sobra de adjetivos.